El millonario Bruno Díaz El millonario Bruno Díaz El millonario Bruno Díaz Estás bien Desde que era niño, el poderoso Batman siempre le ha complicado la vida a los hombres como yo ¡No! 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 Nunca más Apatía Codice Corrupción Poder Esperanza Fatma del futuro Coraje Honor Justicia Hoy les ofrecemos Volver a nacer Claro No! No! No!